¿Sabes qué, chicas? Parece que lo vamos a dejar en one to be nada más. Porque como que se les está haciendo un poquito complejo, ¿ok? I want to be. Dejémoslo ahí. One to be. I want to be. A ver, nos falta mucho tiempo. La tarea es la siguiente. Vamos a cambiar el pronombre. ¿Recuerdan los pronombres? Ros, Taira, ¿recuerdan los pronombres? No, no tanto. No tanto, pues eso soy yo. Tienen que repasar, ¿ok? Los pronombres. Los pronombres es básico, básico, básico. En todo lo que es inglés es básico. En español también es básico. Si no pronunciaríamos los pronombres, no podríamos comunicarnos. ¿Ok? Muy bien. Repasen sus cuadernitos. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que es I want to be, vamos a irte a cambiarlos con otros pronombres. Por ejemplo, ya va a ser You want to be a doctor. He wants to be a pop star. They want to be a footballer. ¿Ok? ¿Se entendió? Lo único que vamos a cambiar van a ser los pronombres. Por ejemplo, como pueden ver aquí, esta I, bueno, es I, vamos a cambiar por los demás pronombres. Tenemos siete pronombres. ¿Ok? Tenemos que cambiar esto. Entonces, el que probable, el que no vamos a utilizar va a ser el pronombre it, que es para objetos, pero el resto sí. Muy bien, chicas. Esta sería la clase de hoy. No olviden. A ver. Tarea número uno. Les voy a mandar este archivo. Lo dibujan. Lo dibujan o lo imprimen. Cualquiera de las dos es válida. Tienen que poner sus números aquí, en sus círculos. Los números que corresponden. Tarea número dos, vamos a intercambiar. Por ejemplo, ya no va a ser I. Vamos a ponerle otros pronombres. Hay que combinarlos. Y la tarea número tres es que me van a mandar un video cambiándole a través. Tenemos once aquí. Hay que cambiarle los pronombres, nada más. ¿Ok? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Muy bien. ¿No te entendiste? Chicas, si no entendieron, pueden repetir el video cuantas veces quieran para que se les pueda quedar. ¿Ok? Muy bien, chicas. Eso es todo por hoy. Cuídense. Sí, dos de la next class. See you, guys.